Y es el Eprimo Y eso, y eso, y el Echale Paisaro Uy, uy, uy El Cielito se baila, ya en mi pierna, Waxaqueña, primo Zapateándole, bonito nomás Uy, uy Y eso, y el Echale Paisaro Uy, uy, uy Y eso, y el Echale Paisaro Y Echale Paisaro No se lo arranque Segura pa' adelante Uy, uy Y eso, y el Echale Paisaro